Nos vamos a ir al campo a ver qué novedades trae Pablo Adriani. Y la semana pasada se habló de que el gobierno estaría por reinstalar las retenciones a las exportaciones de trigo y de maíz en un 10% y que frenaría la baja a las retenciones de soja. Después se desmintió, todavía no se sabe si realmente esta política de devolver a las retenciones sigue en carpeta o no. Lo concreto es que durante esta campaña los productores de soja, de maíz y de trigo perdieron 9.000 millones de dólares como consecuencia de la sequía y las inundaciones. Si a eso le agregamos la pérdida que tuvieron los camioneros por no transportar 30 millones de toneladas entre maíz, soja y trigo, es una pérdida de 1.000 millones de dólares. Si a eso le agregamos la pérdida de los contratistas de cosecha, los contratistas que tienen la cosechadora y cobran por hectárea para cosechar, ahí hay otros 500 millones de dólares. Y si le agregamos los costos terceros de un camionero, un contratista en el interior, estamos cerca de 11.000 millones de dólares que perdió el campo. Y yo me pregunto si en estas circunstancias hay que hablar de poner de vuelta las retenciones. Realmente el timing de esta medida supuesta y de este rumor ha sido muy malo y más allá del timing, las retenciones se graban sobre el ingreso bruto de los productores. ¿Esto qué quiere decir? No sobre la ganancia, sobre el rinde que cosecharon. Entonces en situaciones que el productor rinde poco y pierde plata, con las retenciones pierde más plata. Entonces se da la paradoja de que el productor está por fundirse y el gobierno sigue recaudando independientemente de los rendimientos. Seguimos en más Banda 3.0. Bueno, gracias a Pablo Andreani por su columna agropecuaria.